Lucero, ¿cómo hiciste para poner la máquina de moler en tu cocina? Todo el mundo me está preguntando cómo funciona y cómo la adapté. En realidad, esta es una idea brillante de Universal. Miren, hasta acá es el molino tradicional. Y la base es una madera que tiene un ángulo que se adapta a cualquier tamaño de superficie y unas ventosas que se pegan súper fuerte. Entonces, lo único que tienes que hacer es fijar el molino a la superficie y ya puedes comenzar a moler lo que tú quieras. Un dato importante, tú ajustas o aflojas desde acá y mira, el disco se abre o se cierra dependiendo de lo que vas a moler. Y ahora puedes animarte a hacer tus propias mezclas como estas arepas que tienen linaza, avena, chía y quinoa y están deliciosas.